Hola, YouTube. ¿Qué tal? Espero que muy bien darle un like, suscribirse, que el apoyo es gratis y ayudo un montón. ¡Jefferson, díame cómo mola, Bardi! Muchas gracias por decirme, Jefferson. Bienvenido al canal. No lo he quedado. ¡Ostia! A mí no te da menos peso. ¡Enemigo sobre la zona! Ha quedado un tiro. Pues este... ¡También era el falco! ¿Qué es que pone la mierda esta? ¿Qué ganas de que casi las armas? ¡Estas armas son malísimas! ¡Sí! La de peña que se habrá quejado para que las cambien también así en mitad. ¡Hostia! ¿Qué van a poner? ¡Escopeta! ¡Pero que cambien la de la cámara! ¡Esto también, coño! ¡Eh, a mí, que me cazan! ¡Pipe War 3 meses saco, vamos! Ese es mi Pipe War poderoso, muchas gracias, tío. Como siempre, titanísimo. ¡A 39 de los 28! ¡Ojo! ¡A 39 de los 28.000 seguidores, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde está la última victoria! ¡Somos para niñas! ¡Eso es totalmente alatorio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡La Patrick va a bajar ya todavía! ¡Patrick va a bajar ya, coño! ¡Que me acaban de decir que cuando tú ganamos más y todavía me toca el suelo! ¡Ya estoy! ¡Ni al gato reclamando a Bonti! ¡Cuidado, cuidado, Jaspere, que la amenaza es media, eh! ¡Buscando por mi lateral! ¡Ni al gato! ¡Ni al gato! ¡Por aquí no va a nadie! ¡Alto ahí, eh! ¡A la que veo! ¡A la que veo! ¡A la que veo! ¡A la que veo! ¡Voy! Si el escudo está ahí dentro me va a matar. No, tío. Me han pillado sin cobertura. Me he quedado matido. ¡No! ¡No los veo! Otro ha matido. Se ha matado este, que es el de la misión. Vale, más datos. ¡Ese Carlos es poderoso! ¡Helicóptero enemigo, tú! Pues no más, ¿qué hablas, Ale? Gente se mañan. ¡Ay, qué patria! Yo hoy no estoy pintada, ¿eh? Pues no más. ¿Dónde está? ¿El del helicóptero puede ser? Venga, Ale. Hostia, me he pillado esto, que estas cosas molan un montón. Y el delicóptero está siendo su norma demasiado, ¿eh? Creo que nos intenta mandar un mensaje. Voy saliendo. Ok. ¿Qué hablas, Ale? ¡Ale, deja de decir tontería, joder! Que estamos concentrados. Se han ido allí enfrente. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no, enfrente. Ok. ¡JLGO! ¡Vamos! Muchísimas gracias por ese pedazo de resuscripción ¡Helmoso! Muchísimas gracias por ese pedazo de sus cuatro meses. Se sacó ya, titán. ¿Qué se dice rápido? ¡GANAR! ¡A la pelule! No sé qué es. Espera un seguito, pelule. ¿Qué ha pasado? Lo que hay que dar en 2020. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que lo habíamos hecho una tontería! ¡Buena, Enzo! ¿Qué tal? Vito... ¡Uy, me he perdido! ¡Vito Mixomen! ¡Buena! Pues eso se están armando bien, eh. El camper no hace nada. Han pedido su caja. ¿Dónde están? Vale. Me suscribiría, pero viendo qué parte... ¡Madre mía! Un Nandertal, chicos. Aprovechad. Aprovechad. Un Nandertal en el chat. Venga. Baneado. Yo solamente admito gente del siglo XXI o XX. Nandertal es fuera. Madre mía. ¿Te imaginas? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho una torre de apestado y la paro en otra vista? ¿Te imaginas que tu madre te haya cargado nueve meses en la barriga para que salga subnormal? En naranja y barriga. ¡Hostia puta! Lo siento por ella. Culpa no tendría. A ver si fumo durante el embarazo. Y se apagó el cigarrillo en tu boca. ¡Ginipollas! En fin. Sigamos. Vamos a lociar porque estamos sin amigos. Sí, lutemos, lutemos que... ¿Están comprando también ahí? Sí. Joder. Pues estamos rodeados de gente. Además está lo viendo. ¡Buenas ley! Siempre ha borrado los mensajes. Yo no los borro. Yo lo he baneado. Lo ha borrado ahí. Se está reviendo ahí. ¿Qué ha dicho el tolay? Uno que le gustan los penes pero no es capaz de admitirlo. ¿Hay un malo o qué? Hostia que había un malo ahí creo, eh. A la derecha. Toma, coge eso. Un señuelo. Un señuelo. Un señuelo eso que yo tiraba. ¡Ja, ja, ja! Está arriba! ¡Joder! Dispressido. Con esta arriba, ¿no? Subpray. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Epa, epa, epa! Otra batición aquí. Estoy sin vida, eh. Poniendo placa, poniendo placa. Hostia que te han dejado un hilo, tú. Vale, vale, tranquilo Desde la casa creo arriba Puede ser Si, en la ventana creo así Yo no lo he visto Me estoy haciendo miedo No hay nadie No hay nadie Es por detrás ¡Ay, ay, ay, ay! Por fuera, por fuera de los aviones vienen Abatido Quedo del detrás No veo del delangado Equipo aniquilado Buenísimo Muy bien Vamos chicos, vamos, pillo las armas Sí, vamos a comprar antes de que vengan los otros Armas van Oye, si me pongo debajo me mato No, lo cambiaron Tyson, joder Lo han chapado Ah, no nos mata, lo has ganado por agua Fiesta Yo quería probar si me morías Joder, y yo, y yo también Quería probar si te morías Yo quería ver cómo me moría Ay Como estás me ofende esa comparación, perdón Ramón Oye, dinero, dinero Aquí hay dinero Vale, pues vamos Voy, tengo ¿Quién puede usar esto? Aguamanino Buen amigo, lo he dado un... Uhhh Un otro fantasma ¿Qué pasa? Uno que ha salido rana Jajaja Voy a este punto Mira sale un carroñero atrás Ese carroñero que le mandaba a estación Se me olvida poner la ridícula, joder Se me olvida poner la ridícula, joder La que? La ridícula Que ridícula, joder Ese carroñero siempre ha ido para atrás, históricamente Si, pero lo... Te mando en su tropazón Es raro que te mande fuera Ojo, eh Porque todo el mundo me pregunta que estoy sortera Cajas de suministros... La gente tiene que estar buena O sea, encima te quejas Pues sí, me quejo ¿Qué pasa? Que solo viene a verme si estoy sortera o no No Significa que si estas sorteras tienen posibilidad de conquistar tu... ¡Que no os la vais a coger, bro! ¡Coño! No te falta que le llamen guapa por la calle Y le llamen machista, encima No, no, si de esa Pues no te tienen que dar así guapa por la calle Eso es verdad No sé Que no es un jarrón, joder No tienen que dar la opinión de ellas así de gratis Es muy gracioso una vez, cuando te la comes 20 por día Ya me cuentas Cajas de suministros localizadas ¡Hierbabuena! Ya ves, también eran muy bonitos los esclavos Hace 200 años y mira como estamos Sí En fin Esto todavía queda en el templo del siglo XXI Sí, ahí está Ramón, que ha dicho que... La silla está soltera Qué duro, tío Los piropos de obras son así Eh, 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 eh No le hagáis caso a Tyson No es bonito tirarle piropos a alguien que no conoce por la calle Vaya... De hecho es bastante creepy Porque sería hora de subirlo al tejado de la aeropuerta Teneis placas Hacedme caso que de eso entiendo un poco De hecho deberíamos de pasar de camino para una tienda para comprar Y aquí no hay tiempo La única tienda que hay es en el estoraje con los que hay que matar Pues... ¡Joder! Blanco y en botella Y se están reviviendo ahí Eh, eh, eh Patry, patry, toma Todo perfecto, Dodesco ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? ¡Gracias! Hasta acá me he reanimado, ¿no? Eh, eh, eh Ahí de piropos a piropos No hay que decir nada por la calle a un desconocido Uy, ¿está lo del pasillo este de aquí largo? ¡Cuidado! 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 Lo hemos puesto fino, tú ¡Ay, no! ¡Que va otro por abajo! Joder macho, no soy yo malísimo Hay que comérselo rápido ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Que se enfrían! ¡Que pierden las vitaminas! ¡Está mentira! ¡Claro! Si no vais por la calle diciendo a la gente que es fea porque la tenéis que decir que guapa ¡Es que es así de sencillo! ¡Se nos van, eh! ¡Aquí delante! ¡Una cabeza de aquí! ¡Una cabeza de aquí! ¡Apanto! ¡Otro! ¡Y rematao! ¡Otro! ¡Que queda hasta en el otro pasillo! ¡Ostia que ha salido! ¡Ha salido por la puerta y me ha tirado! ¡Me lo te rigo! ¡No me tiene el tiro! ¡Otro rematao! ¡Esa es la misión! ¡Ay, ay! ¡¿Dónde, dónde?! ¡Aquí! ¡Ahí dentro! ¡Cuidado! ¡Buenísima, chicos! ¡Vamos! ¡Una patria para abajo! ¡Venga, la compro! ¡El compañero está desplegando! ¡Coño, pues dame otra! ¡Jodéis! ¡Somos cinco! ¡Yo qué sé! A ver, vamos a pillar... Caja de armamento... UAV... Bien... Toma, Patrick, las sobras para que pille auto-revivir... ¡Que Patrick va sin auto-revivir antes de gastarse dinero, eh, chicos! ¡Corona pasando por delante, por norte! ¡Rumbo autopista! Bueno, eso es una autovía, pero bueno, me entendéis... He matado acá aquí... Pille la pata, Patrick... ¡Pille la pata, Patrick! ¡Dios! 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 Se llamaba... Se llamaba Diego Jamal... Pues jamás te esperaba llevarte esa hostia... No... Diego... ¡Madre mía! Me voy a coger y matar al atrás, eh... ¡Eso ha sido... ¡Eso ha sido bueno! ¡Uff! 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 ¿Mentira? Te llegas a comprar... Yo, yo, yo... ¡Ha sido tú! Vale, es que he escuchado justo el mentira... Digo, hostia, ya me reportan tú... No, no, que te compres placas. Yo be full, eh. Aprovechad, aprovechad, por ponerse hasta arriba... Y yo llevo una caja de placas para luego. Yo llevo una caja de balas. Eh... Yo no llevo una caja de balas. ¡Ojo! Hacker... No, pero... Caja de balas... La buena mochain de frente, tú. Yo, yo tengo caja de plata... ¡Uff! 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 La gente creo que lleva caja de balas. Sí, viene el reporte. Afirmativo. Porque ya tenemos una caja de caldas. Sí. Y gasta lo que quieras. ¡Pídate una caja, gominolas! ¡Cojones! No que sé. Unas chuches. Me llevo el trofi. Me llevo el trofi. Vale. Bueno, pues ¿dónde vamos? O esperamos cierre. No, vámonos yendo ya, ¿no? Cuidado, cambra. Es que te he visto sin el nombre y me he... Que con el mapa abierto no se te veía el nombre, tú. Eh... Pues viendo el cierrecito... Para la autovía, ¿no? Para la autovía, ¿no? Al cruce de la carretera otra vez. Afirmativo. Quiero repitar, caray, ¿qué tal? Hay un objetivo. Vaya hostia que le he pegado. Giancarlo... Giancarlo Ilan. Ya, pues sí, mi amigo Giancarlo. Iba viendo el paisaje. No, no. Lo que no he vio fue la bala. Buena, caldonga. Bueno, para el suelo acabamos antes. Ojo. Saludos para todos. Especial para la mejor patria. Madre mía. Está rompiendo corazones hoy. Ojo, eh. Tanto lleva el ki por los cielos. Voy a tope, joder. Ojo, de esas estoy que son partidos. Voy a tope. De caso, un minijerez. Pues un seito para los dos. Bueno, me debes una Coca-Cola. Un seito para minijerez también, claro que sí. Bueno, si ganamos ya tenemos... Hay que ponerle un nombre a ese señor. Madre mía. Cuantas cosas que enseñaste. Qué esta pone a huevo. Es que querís gana. Sí, es que te la ha puesto. Luego he pensado, creo que se le ha puesto demasiado huevo. Oye, estas piedras de aquí delante, agüita, eh. Agüita, que luego de fuera este, sargento, desde esta montañita, pa. Ah, cierto. Vale, pues reculo. Aquí nos podemos echar para atrás de un ataque a ellos. Sí, sí, sí. No, bien tiro, bien tiro. ¿Qué tal que hubo? Ico, el que se acaba de un ir, piensa que esto es para sí siempre. Es que las tonterías. Aquí tenemos tonterías todos los días. Y de vez en cuando pego tiros buenos, eh. A ver el rey, gracias a mi canal. No siempre meto tiros buenos, pero a veces así. Ya por trabajo se llevó un balazo. No te preocupes, candonga, migdase por el susto, tío. Fue por trabajo y le reventó los balazos. Gente, hay que, naranja. Vale. Cruzan la carretera, les van y hay gente en el trajado. Está vacío, se ha caído para dentro. Me cago en la leche. Iba por trabajo y se llevó un balazo. Me gusta el nombre, eh. Buen equipo, Jotan. Bienvenido, infierno. Cuando pegas, tío, te siento. Ya ves. Sí, ahí están sirvando a balillas, eh. No lo sé, tío, pero bueno, bueno, bueno. ¿Hola? Estoy buscando, estoy buscando. Las balas vienen a tomar por culo. Pero de muy lejos. Torre de control vacía. El que está pasando sobre aeropuerto. Aeropuerto vacía. Se ha demorado, chico. Un agua. ¿Esos son los que nos disparan? Sí. Vale, vale. Hostia, eso que parece. Es una alfombra roja. Joder, como brilla. Me han venido los tiros de izquierda. De abajo, de abajo. No, es montaña, es montaña. No, no, no. Vete, 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 vete. ¡Bate, joder! ¡Túmbate! ¡Túmbate, túmbate! Desde el norte, donde nos ponemos nosotros encima del puente. Buscando. Vamos allá. ¿Encima del puente? Una marquita Está tan lejos que no me la marca ¡Ah, coño! Al fondo, tú ¿Dónde vamos con el helicóptero, tú? ¡Abre el mapa y pon la marca abriendo el mapa! ¡Está allí arriba, tú! Hay otro más a la izquierda, ¿eh? Pero casi en allí pegando a tiro Esto no se han leído El tumbado, si lo podéis rematar Mira, aparece el ney saltando Para abajo, venga Le he dado una, le he dado una El del árbol lleva un tiro Han pedido el armamento En la marca azul se han pedido el armamento Acordaos, acordaos que teníamos una joven naranja Un joven naranja recibido Que a mí no me dio la quinta que te diré ¡Coste para ahí abajo! Sí, madre mía, estás todo apretado, ¿eh? Me cago en la leche, tú Teníamos caja de bala Otro tirito Sí Y para ti también Sí, dispara sin miedo, dispara sin miedo Que a bala tenemos ¡Buena, talón! Vale Tiene un promedio de un mochazo cada 100 Vale, en la guarda ¡Ojo! Hostia, me salgo tú Hay alguna que tiene que hacer el equipo Eso, eso Captar, captar el ataque Porque venía de allí Se está pillando el gas y se van ahora ¡Toma, sin escudo! Bueno, es que si te mato desde aquí La van a tomar por culo, ¿eh? Sí Sí, 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 ya se han ido Ya se han ido Así que ya no tenemos preocupación Por ahí abajo otro viene corriendo Aquí abajo Un batido Tienen un escudo Tienen un escudo Chicos, abajo en verde Sí No, no tengo ángulo Vale, está el del escudo En el coche a la derecha hay uno Y luego hay otro en la esquina de atrás Pero creo que son equipos diferentes El escudo, el escudo En la esquina de compra allí ¡Objetivo avistado! Contaje Tengo un ataque aéreo Se lo voy a tirar, ¿no? No Se lo tiro o me lo guardo Ya guárdatelo Guárdalo, guárdalo Un ataque aéreo es inútil Ahí abajo, de derecha y izquierda uno El del escudo Joder, tío, el del escudo Me está Están poniendo fino ahí abajo En el estoraje De cargo Y los de la derecha No volvieron a hacer actos de presencia, ¿no? Una ya a campo abierto De equipo Vale, ese era un sanitario Cargando ¿Cómo habéis de bala de franco? Me quedan cinco Nada, yo no tengo nada ¿Las tiro? ¿Tiro balas? Tirando balas Tirad las balas al suelo antes de cojas Correcto Vale Eli, confirmativo Yo he pegado al helicóptero Atentos que nos tiene que subir mucha gente Sí Están tirados cajas Allí abajo cajas, sí Cuidado al helicóptero que nos lo tire Con paracaídas Con paracaídas Con paracaídas Con paracaídas Con paracaídas Me va a saltar del helicóptero también Eh, por la montaña Por verde, chicos Campo abierto ¡Eso es! ¡Yo con la guerra, por favor! ¡Es un tiro mexicano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos sube por aquí, por la derecha también! ¡Vamos! ¡Placas! ¡Matido! Buena ¡Vámonos, señores! ¡Nueve meses estáis un TV mexicano! ¡Nueve meses, you can't even more! ¡Hermoso y hermosa! ¡Joder! Muchísimas, muchísimas gracias ¡El otro arriba! ¡Tengo una en el pechito! ¡Allí lo tenéis, chicos! ¡A campo abierto! ¡Verde! ¡Sin escudo! ¡Un batido! ¡En qué lado! ¡En azul! ¡Norte! En morado, en morado uno Un tío en el norte, ¿vale? Abatido, abatido, morado Abatado Corriendo, otro ¿Dónde? Otro abatido, en la casa, morado Otro abatido, en la casa, morado Otro abatido, tienes que estar a tu mano en el suelo En la casa, acá Dos en la casa Un placa, solo En la casa, otro ¿Será el de la caja? ¿Lleva una? En frente, gente también, en la caja Equipo aniquilado Buena Vale, ¿y qué pasó con los de...? Madre mía, como un se lo ha sacado de la manga, ¿eh? De morado sigue estando uno Buscando Estás entre los diez primeros Gran trabajo ¿Tenemos mucha gente abajo? Sí No puede... Están cuatro equipos, o sea Cuidado a la izquierda, ¿eh? Madre mía, hay peña que hay ahí abajo, ¿eh? Cuidado Buscando Uno rematado, aquí abajo Equipo izquierdo, uno Vale, recibido Los veo venir Naranja, morado Vale Rematado ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ojo, la que hemos liado! ¿Cuántas van? ¡No vayas más alta, tú! ¡Torro! ¡La cuarta! ¡Ojo! ¿Cuántas van? Cuatro Cuatro Madre mía Ojo, la que hemos liado La que hemos liado en la montaña, tú Hostia, puta Qué forma de repartir vergazos, macho Ni me ha dado tiempo a usar el racimo Ella ha tirado el ataque por tirarlo Madre mía Me la he recortado, sí Madre mía Esta ha sido la partida del francazo al coche en movimiento, ¿eh? Lo mato a 240 por hora ¿Qué nombre le ponemos a esta partida? Madre mía El francotirador Yo lo veo Agua, madre ¡Va! Hostia, qué locura 34 A tope ¡Dale un like! ¡Suscribirse! ¡Corten! Nos vemos en la próxima ¡Más Gracias.